Las violencias contra las mujeres son la verdadera pandemia en nuestra sociedad. Nada, nada justifica las violencias. Ni un trago, ni los celos, ni la angustia. Nada justifica lo que han vivido las mujeres víctimas de violencias. El machismo es lo que está detrás de estas violencias. Debemos desaprender el machismo y actuar frente a estas violencias. ¿Todas y todos podemos hacerlo? La respuesta es sí. Por eso este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, te invitamos a dar el primer paso. En Bogotá te acompañamos a dar el segundo. Somos conscientes de las dificultades. Algunas veces nos da miedo o nos duele. También pasa que nos acostumbramos o somos indiferentes. Otras veces es confuso cómo actuar. Conscientes de esto, Bogotá amplió sus estrategias para prevenir y atender las violencias contra las mujeres y creó cuatro nuevos servicios. Atención de la Línea Púrpura, también desde la Línea de Emergencias 123. Esta articulación garantiza que cuando una mujer víctima de violencia sexual o tentativa de feminicidio o cualquier persona llame al 123, alertar que la vida de una mujer está en riesgo, se atienda con enfoque de género. Atención 24 horas en cuatro hospitales de la ciudad y una clínica privada para mujeres víctimas de violencias de género. Por primera vez, las mujeres contarán con acompañamiento jurídico de la Secretaría de la Mujer desde que llegan al hospital. Atención domiciliaria a mujeres víctimas de violencias. Diez unidades móviles domiciliarias de la Secretaría de Salud, articuladas con la Secretaría de la Mujer, atenderán a mujeres víctimas de violencias que, por alguna circunstancia, no puedan llegar a un centro de salud. Atención diaria a casos de acoso dentro del sistema Transmilenio. Duplas de atención psicosocial trabajarán de la mano con el equipo Transmilenio para atender casos de acoso que se presenten dentro del sistema. Estos servicios se suman a otros que venían funcionando y que hemos fortalecido en Bogotá, como los que brindan atención psicológica y jurídica gratuita. En la Línea Púrpura, las Casas de Igualdad y Oportunidades para las Mujeres, las Duplas de Atención Psicosocial, las Casas de Justicia, la Casa de Todas. Los servicios que reciben denuncias y facilitan el acceso a la justicia. En las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, las Abogadas de Representación Jurídica, las Casas Refugio. O los que brindan orientación e información con apoyo al sector privado y la policía, como los espacios seguros. Las violencias contra las mujeres y el feminicidio son prevenibles. Si el Estado y la sociedad actuamos a tiempo, da el primer paso. Reconoce los comportamientos violentos, busca atención, llama o acércate a cualquiera de nuestros servicios y denuncia. La decisión de denunciar es clave. Las familias, los vecinos y los círculos de amistad también pueden actuar. A pesar del miedo, de la incertidumbre, da el primer paso. En Bogotá, te acompañamos a dar el segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!